Hola amigos, sean bienvenidos a una bella para comer, bueno estamos aquí, y hoy voy a presentar a un invitado especial que sería mi hermana, escucharon bien, mi hermana, pero bueno, hoy la voy a demostrar, hasta guay, bueno, ella es mi hermana, se llama Xiomara, y ella es muy bailarina, les voy a decir cosas de ella. Ella es bailarina, miren como levanta la pierna, es como si fuera un bello, oh que rico, bueno, la segunda es mi hermana, la segunda es mi hermana, es la mejor que tengo, y siempre me acompaña en todo lo que quiero, ella es flexible, miren como levanta esto, como levanta el culo, como levanta el culo, el culo, el culo, muy bien, miren esto, Mira como levanta la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, miren, en serio, guau, 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 mira esto, hasta tenemos un perrito, un perrito que nos acompaña, andate porque hagan, andate porque hagan, ven deja de mierda, no se parecen, mmm, eeeh, es muy bien, eeeh, la Xiomara es la mejor, la única hermanita que he tenido, Yo soy el perrito, yo soy el perrito, yo soy el perrito, yo soy el perrito que hay en el mundo, mira esto, hasta tenemos un perrito que ni siquiera se ve, un perrito de peluche, perrito de peluche, perrito de peluche, muy bien, vamos, guau, listo, se, ya se está terminando el video, pero bueno, Le damos saludos a mi hermana, póngale en los comentarios si es la mejor, no, póngale en los comentarios si es la mejor, y póngale en los comentarios si no es la mejor, si es una tonta, o que muestra el culo, o que muestra algo más, eeeh, bueno, espero que les haya gustado el video, vení, 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 si les gustó, suscríbanse al canal, denle un pulgar arriba y comenten, suscribirse es gratis, comenten, 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 chao. Gracias.